Ella es una chica Ella es una chica Con historia Ojalá que nunca se olvide de mí La pienso todo el tiempo en mi soledad I don't think I'll understand What she does to me Porque cuando salgo Ya ni me provoco un trago Sé que estás en otro lado Con otro macho en otro paso But I know he ain't me And you know she ain't you No hay nadie como tú Dame luz Baby come back Tú sabes que te necesito Mi corazón está en el piso Y viene como el Y tu cuerpo es como Y me siento como What to do I don't know Baby come back Tú sabes que te necesito Mi corazón está en el piso Y viene como el Y tu cuerpo es como Yo me siento como What to do I don't know Hey, hey, hey Dale mambo, dale mambo Hey, hey, hey Dale mambo, dale mambo Hey, hey, hey Dale mambo, dale mambo Hey, hey, hey She feels the same as me Porque francamente mi mente Está con ella enfrente Me robó mi alma y corazón Como un delincuente And I'm dependin' on the love Heaven sentin' from above Quien te quiere como yo Hey, hey Baby come back Tú sabes que te necesito Baby come back Mi corazón está en el piso Y viene como el Y tu cuerpo es como Y me siento como What to do I don't know Baby come back Tú sabes que te necesito Baby come back Mi corazón está en el piso Y viene como el Y tu cuerpo es como Y me siento como What to do I don't know Hey, hey, hey 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 Te quiero Hey, hey, hey Te quiero Te quiero Hey, hey, hey Te quiero Hey, hey, hey Te quiero Baby come back Tú sabes que te necesito Baby come back Mi corazón está en el piso Baby come back Hey, hey Hey, hey hey Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Baby come back Es verdad Te vi llorar Y viste la monotonía Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay baby, de que lo voy, lo detesto por tener lo que fui mío, que el culpable si lo dio Que hoy lo considero enemigo, lamentándome y perdí de la batalla por tu amor Recalcale que no duerme de noche, imaginando que en el sexo él te demora con pasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio Y yo un perdedor Lo vi llegar y no pensé que importaría Te empezaba a conquistar, convirtiéndote en miedo en mirar Que me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor y en su cuerpo y todo hombre desearía tocar y y tu perfume combina con el viento Te ríe tu miedo, eres un cuervo rotando, en todo donde desearía tu cargo. Seguí su movimiento, y tu perfume combina un poquito. Te estoy mirando hace rato, y mami tenés otra cosa. Tú eres otra cosa, prenda hasta y ponte rabiosa. Y sin pensarlo mi esposa, el momento se goza, te rosa toda una diosa. Tiempo hermosa, teniscienda, muerta con la vestimenta. Echa pimienta, y se vicirienta. Presenta, usa las herramientas, y a seguida me tienta, como un vaso de menta. ¡Chantan! Tienes un cuervo rotando.